¿Qué pasa con la crisis económica y sanitaria? Traigo el saludo de la Fundación Gustavo Momellona en el Día del Periodista. La situación es difícil y retadora. A la crisis económica y sanitaria se suma la inestabilidad y serias amenazas contra el sistema democrático, desde el Ejecutivo y el Parlamento. No todo es gris. Por primera vez Lima no registró muertes por COVID-19, aunque todavía sumaron ocho en regiones como Piura, Uno, Cusco, Apurímac y San Martín. No bajemos la guardia. Las nuevas tecnologías nos han traído, junto a sus virtualidades, la novedad de las noticias falsas. Ahora cualquiera de nosotros puede generar informaciones y transmitirlas por un haz de luz sin verificar a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Difícil, casi imposible, desmentirlas. Es la llamada posverdad, usada en las últimas elecciones generales y posiblemente en las próximas regionales y municipales de 2022. A esto se agregan proyectos presentados en el Congreso con la intención de debilitar nuestros organismos electorales, lo cual debe encender las alertas periodísticas y la vigilancia de la ciudadanía. En este contexto, el rol del periodismo que interpela e investiga a sus autoridades es vital. No permitamos agresiones a colegas en el ejercicio de su labor reporteril, ni políticas de silenciamiento sobre la gestión gubernamental. Los intentos de los grupos de poder de usar el poder judicial y la figura de la difamación como instrumentos para obstaculizar la investigación periodística, todo esto debe ser rechazado. El periodismo debe exigir respeto a la libertad de expresión y debe asimismo ser riguroso en el respeto al derecho de la ciudadanía a ser informada con la verdad, con la ética. En un país fragmentado como el Perú, el periodismo debe tener una mirada integradora hacia las regiones. Las regiones deben ser noticia no solo cuando se bloquean carreteras o se producen desastres naturales, matanzas o pandemias como la que vivimos. Desde la Fundación Gustavo Momellona saludamos a todos los colegas que despliegan sus esfuerzos para mantener bien informada a la ciudadanía. Saludamos a los periodistas que en cada una de las regiones del Perú, a pesar de las adversidades sanitarias y económicas por la pandemia, continúan firmes en su puesto de combate. Celegramos el compromiso de los jóvenes que vienen sumándose al ejercicio de este oficio. Y celebramos, por cierto, el surgimiento de una prensa digital alternativa, investigativa e independiente, paradigma del periodismo de calidad. Honramos, por supuesto, la memoria de los mártires de Uchurajay y de los colegas abatidos en el cumplimiento de su misión, en los años de la violencia política y en tiempos de paz. Extendemos también de manera especial nuestro abrazo solidario a las familias y colegas de aquellas mujeres y aquellos hombres de prensa que han perdido la vida en esta pandemia, como producto de su determinación de seguir elaborando en el campo para mantenernos informados. Colegas, son momentos difíciles y esto nos llama a seguir bregando por el ejercicio del buen periodismo en el Perú. Feliz día a todos y todas quienes ejercen el periodismo en nuestro país. Con � Sc薇 Con 햇 Y Con 햇 Con 햇 Con 햇 Con 햇 Min Con 햇 Con